Azuqueca ha conmemorado el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Todos los grupos con representación en el consistorio han mostrado su repulsa a la violencia contra las mujeres. La repulsa del alcalde y de todos los vecinos y vecinas de Azuqueca de Henares, ya desde hace muchos años estamos siguiendo una política de repulsa de la violencia, esta violencia machista. Una lacra que tenemos que erradicar de cualquiera de las maneras no es solamente a la víctima la que le afecta, le afecta a su entorno, le afecta a sus hijos, le afecta a la sociedad en general. Hay que entre todos, entre las políticas municipales que se están haciendo, por ejemplo, aquí en el municipio, el Consejo Local de Igualdad, y seguir manteniendo estas políticas y sobre todo la lucha contra la violencia de género. Hay que acabar con esta lacra social cuanto antes y creo que todos los grupos políticos tienen que tomar una decisión ya y optar por medidas que realmente acaben con este asunto porque cada vez son más las víctimas que están muriendo. En el acto y a la entrada al edificio del Espacio Joven Europeo, se ha instalado la exposición Zapatos Rojos contra la Violencia Machista, propuesta por el Consejo Local de Igualdad y que se inspira en un trabajo de la activista mexicana Elena Chauvet. Los zapatos han sido donados por ciudadanos azudenses para esta exposición, que rinde homenaje a las víctimas de la violencia de género. En el acto se han proyectado varias imágenes con el leitmotiv de este año, en el que se hace hincapié en la violencia machista a través de las redes sociales, sobre todo en la adolescencia. Se ha invitado a los jóvenes a denunciar este tipo de violencia. El alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, ha leído un manifiesto en el que se recordaba a las mujeres asesinadas por sus parejas y ha hecho hincapié en las repercusiones que tiene para los hijos de las mismas, tanto por sufrir esta violencia, o incluso asesinatos, o por ser daños colaterales de la misma. ¿Acaso existe un hecho más triste que una niña o un niño crezca, no ya solo sin su madre, sino sabiendo que su padre la ha asesinado? ¿Cómo crecerá esa persona? ¿Cómo influirá todo esto en su vida? ¿Somos capaces de imaginar esta situación? Estoy seguro que si nos paramos un segundo y reflexionamos sobre ello, nos embargará una profunda desazón, pero a su vez nos permitirá tomar conciencia de la gravedad del problema. Finalmente, el regidor pidió unidad desde todos los estamentos para erradicar esta lacra. Esforzarse por erradicar la violencia contra las mujeres no es solo una buena idea, se convierte en la obligación de un gobierno.